En la República Argentina, dentro de la diáspora, ha privado, por lo menos en los últimos años, siempre un espíritu de carácter, si te podría decir, primordialmente nacional, más que las siglas partidistas de las distintas fuerzas adversales. Es decir, para poner un antecedente, el momento más importante en los últimos años fue cuando el acuerdo Lizarra-Garazzi, aquello que ya está un poco en la historia, fue un gran momento de exaltación dentro de la diáspora. Dentro de la gente joven, que está conformada en su mayoría por nietos, bisnietos de vascos, tanto de Iparralde como de Gualde, hay un sentimiento de carácter independentista por encima de pertenencia o preferencias a determinado o tal o cual partido. Hay un empeño, un interés en la posibilidad, por lo menos de la coordinación, puntos de vista en común, de las fuerzas adversales que existen aquí, en Euskal Herria. Se siguen los acontecimientos, la gente lee los diarios de aquí, lee las páginas de los distintos partidos, movimientos, etc. Eso dentro del sector, digamos, que yo frecuento. No quiere decir que la mayoría de la juventud y de la diáspora siga muy de cerca la política interna que aquí ocurre. Yo creo, y esto es una opinión personal, que las distintas fuerzas políticas y en especial las fuerzas que tienen un común denominador independentistas debieran, en la medida de las posibilidades, intensificar los contactos con la diáspora vasca en la República Argentina. Pienso que eso sería importante. Es cierto, suele concurrir alguna delegación con motivo de la Semana Nacional Vasca, pues suele ir delegaciones de aquí, inclusive de partidos políticos, pero yo creo que esto debiera intensificarse. Evidente, lo de Navarra es muy importante y para mí, además, me toca muy de cerca. La mitad de mi ascendencia es Navarra. Yo considero muy, muy importante la posibilidad de que haya sido desalojado Unión del Pueblo Navarro, con lo que significa, digamos, denegación, pese a todo un mensaje verdaderamente adulterado y cínico sobre la defensa de Navarra. El lograr que se haya conformado un gobierno tripartito que a unas fuerzas, yo lo considero un avance cualitativo y cuantitativo muy importante. Yo he confirmado en estos días lo que va a significar y lo que está significando para el desarrollo de la euskera, la lingua en Navarro, un aquí, en la que es la hermana mayor de Euskal Herria, con lo que ello conlleva para la afirmación de la identidad nacional de Euskal Herria. Para mí esto es importantísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!